ES VERANO Y PREPARARLE LA LONCHERA A NUESTROS HIJOS ES UNA PREOCUPACIÓN, ¿NO? POR EJEMPLO, A MÍ ME ENCANTA QUE LA LONCHERA TENGA EL HUEVO SANCOCHADO, PERO VA A PODER SOPORTAR, PORQUE NO SÉ SI ES PASADO, CUANDO A MÍ ME HAN MANDADO MI MAMÁ ESO, ABRÍA EL TAPER, Y TODOS ME DECÍAN, CINTIA, YA NO QUIERO ALMORZAR CONTIGO. LA GENTE TE QUERÍA DESALOJAR DEL SALÓN, CLARO. TREMENDO DOLOR, SE MAGÍAN. EN LOS TRABAJOS, SE ALEJABAN DE MI MESA, NO, SI YASA QUE TERMINES ESO, ME DECÍAN, PORQUE DE VERDAD QUE HUELE DEMASIADO. UN PANCITO CON ATÚN, IMAGÍNATE. PERO ES NUTRITIVO, ¿QUÉ ALIMENTOS PUEDO COLOCAR QUE ME DUREN, QUE LE DUREN A NUESTROS PECES DURANTE LAS HORAS QUE TIENEN EN CLASE Y AL MOMENTO DEL RECREO, ESTÉN BIEN CONSERVADOS, NO SE HAYAN MAL LOGRADO. LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS, TAN IMPORTANTE AHORA EN LOS COLEGIOS, ASÍ QUE ESTAMOS CON SOLVEÑA Ulloa, NUTRICIONISTA. ¿Cómo ESTÁ? GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. Y COMÉNTENOS, HEMOS VISTO QUE HA TRAÍO UNAS ALTERNATIVAS MUY RICAS Y SALUDABLES, PERO EL TEMA DE TAMBIÉN CÓMO PRESERVARLAS, Y QUE NO SE NOS VAIA MALOGRAR, A LOS NIÑOS NO LE VAIA PASAR ESO Y SE COMPLICAN TAMBIÉN LUEGO CON EL ESTÓMAGO, ¿NO? ¿CÓMO ESTÁS? ¿CÓMO ESTÁS? SÍ, DE CHO ES UN DOLOR DE CABEZA PARA LOS PAPÁS PENSAR EN LA LONCHERA, PERO CREO QUE ES UNA FORMA DE BUSCAR ALTERNATIVAS SIEMPRE SALUABLES, ¿NO? AQUÍ HE TRAÍO EN ESTA MESA ALGUNOS EJEMPLOS, POR EJEMPLO ALIMENTOS QUE AHORA EN VERANO NO SUELEN MALOGRARSE Y QUE TIENEN A CONSERVAR MEJOR. ¿QUÉ ES LO QUE DEBEMOS EVITAR? DEBEMOS EVITAR AQUELLOS ALIMENTOS DE CONSISTENCIA SUAVE, POR EJEMPLO EL PLÁTANO, ¿NO? SE PUEDE APLASTAR, EL HUEVO, COMO MENCIONABAS, EL HUEVO, UN TÍ, POR EJEMPLO, QUE NO EN VERANO PROPUESAMOS DESPUÉS, ES MANDARLO PICADITO. ¿POR QUÉ? PORQUE EL HUEVO CONCENTRA AZUFRE Y ES ASÍ QUE LE HACE ESE OLOR MUERRE. EL OLOR ASÍ POTENTE QUE SALE. CLARO, ENTONCES AL PICARLO LIBERAMOS ESE GAS Y POR LO TANTO YA NO HUELE TAN FUERTE. A MÍ ME LO MANDABAN CON CASCARA Y TODO, PORQUE ME DECÍAN, ASÍ NO VA A OLER, CONCENTRA MÁS. PERO IGUAL, SÍ, MIS AMIGOS SE IBAN. CLARO, CLARO. AHORA, TENEMOS LOS CERIALES INTEGRALES, NO? NUESTRO PAÍS PUES ES RICO EN ESTOS CERIALES, TENEMOS LA QUINOAPO POR EJEMPLO. ES MUY BUENO. ES NUTRITIVO, ES UN SEUDOCERIAL QUE TIENE MUCHAS PROPEDADES NUTRITIVAS. ESO LE ENCANTA A LOS NIÑOS. LE ENCANTA A LOS NIÑOS, EXACTO. AHORA, CUÁL ES LO QUE HAY QUE OPTAR, UNO QUE NO TENGA TANTO MENOS DULCES. HAY ALGUNOS QUE YA VIENEN, POR EJEMPLO, LOS QUE VENDEN EN LOS MERCADOS, SON MENOS DULCES QUE LOS QUE YA VIENEN EMPAQUETADOS. ENTONCES, HAY MEJORES ALTERNATIVAS. TAMBIÉN TENEMOS LA GRANOLA, QUE PUEDE VENIR CON FRUTOS SECOS. Y LO PODEMOS ACOMPAÑAR CON UN YOGURT. EL YOGURT SÍ SE LO COMPRÉ. CLARO. ASÍ ES. ESTOS SON LOS CARBOHIDRATOS QUE VAN A DAR LA ENERGÍA NECESARIA AL NIÑO. CORRECTO. A VECES DICEN, EL NIÑO NO PRESTA ATENCIÓN, ES UN NIÑO DISTRAÍDO. ES PORQUE NO TIENE LA GLUCOSA, NO TIENE EL CARBOHIDRATO, QUE ES EL QUE LE VA A DAR ENERGÍA. NOSOTROS PARA CAPTAR INFORMACIÓN NECESITAMOS AZÚCAR. CLARO. PERO UN AZÚCAR NATURAL, NO UN AZÚCAR DE CHOCOLATE, ESAS COJAS DULCES. DE DULCES. NO TE QUIEREN PONERLE MUCHO. CLARO. SI NO, NECESITAMOS MÁS CARBOHIDRATOS TIPO. ESTAS SON, POR EJEMPLO, GALLETAS DE AVENA. GALLETAS DE AVENA. HAY DE KINGUICHA TAMBIÉN. EL CERIAL COMO TAL, PERO NO HAY QUE OPTAR POR LOS DE COLORES, PORQUE ESO TIENE QUÍMICOS. CLARO. Y A LA LARGA, ESO GENERA HIPERACTIVIDAD. MUCHO AZÚCAR, NO. LA TARTRACINA QUE HAY QUE EVITAR. Y POR EJEMPLO, MUCHOS PADRES DE FAMILIA OPTAN POR EL TEMA DE LOS SÁNDWICH. BEBA ACÁ UN PAN CON HUEVO FRITO. ES RECOMENDABLE. O SEA, TE VA A DURAR, PORQUE LE MÁNDAS EL DESAYUNO O LA LONCHERA Y LO COME EN TIPO DIEZ Y MEDIA ONCE DE LA MAÑANA. VA A DURAR ESE TIEMPO? SÍ, CLARO QUE SÍ, PORQUE EL HUEVO AL FREÍRSE YA SE COMPACÓ Y SE CONSERVA EN SU PREPIO ACEITE, NO. LO IDEAL ES NO SUMERGIRLO EN ACEITE CON UNAS GOTITAS DE ACEITE Y LA PLANCHA. Y ACEITE DE OLIVA. SUFICIENTE. EXACTO, SUFICIENTE. Y SE MANTIENE BIEN LAS 2-3 HORAS. ASÍ ES. EL PAN CON HUEVO SÍ ES RECOMENDADO, HUEVO FRITO. SÍ, CLARO, HUEVO FRITO. ¿Y OTRA ALTERNATIVA? POR EJEMPLO, ACÁ TENEMOS EL PAN CON CAMOTE. EL PAN CON CAMOTE YO SE LO RECOMENDARÍA A AQUELLOS NIÑOS QUE TIENEN MUCHAS HORAS. NO EL DE PRESCOLAR, PORQUE EL QUE SALE, CLARO QUE NO VA A TENER HAMBRE PARA EL ALMUERZO. PERO SÍ PARA EL CHICO ESCOLAR, QUE SALE 2-3 DE LA TARDE. ES UN PAN MÁS CONSISTENTE, CON MÁS ENERGÍA. ENTONCES, YA LE DA TIEMPO DE LLEGAR A CASA A ALMUERZAR. PERO SALEN A LAS 2-3-6 TALLERES HASTA LAS 5 A VECES. CLARO. Y ES UNA JORNADA PERO LARGUÍSIMA. CLARO. ANTES TE ACUERDAS QUE SALÍAMOS A LA 1, AHORA TE LESTIVAMOS A LAS 5. AHORA SALEN MÁS TARDO. COMO HAN CAMBIAD LOS TIEMPOS. ASÍ ES. SI VAMOS A MANDAR FRUTA, FRUTA CON CASCARA. AH, QUÉ BUEN DETALLE. LAS FRUTA ES COMO MANZANA, MANDARINA, PORQUE AHÍ LO PELAN Y ESTÁ COMO TAL. SI LA MANDAMOS PELADA, SE VA A OXIDAR Y VA A PERDER LA VITAMINA C. AH, MÍREN, QUÉ IMPORTANTE. ES LO MÁS IMPORTANTE. PORQUE YO PENSABA CON MANDARLE PELADITA. NO, CON CASCARA. ASÍ ES. Y A LOS NIÑOS PRESCOLARES YA LES ENSEÑAMOS DE CHIQUITO A PELAR. SÍ. Y ESO LES AYUDA PRIMERO, PINSAMIENTO Y SEGÚN. DE PREFERENCIA ESAS FRUTAS. ASÍ ES. ACÁ TIENEN SANDÍA. POR EJEMPLO, LA SANDÍA POR SER UN ALIMENTO DE ALTO CONTENIDO DE AGUA SE CONSERVA MUY BIEN. AH, SÍ LE PUEDO MANDAR ASÍ COMO. SÍ, CLARO. AHORA SI VA A PASAR, POR EJEMPLO, ASÍ SU LONCHERA ES A LAS 10, ESTÁ BIEN. PERO PARA LA SEGUNDA LONCHERA QUE A VECES HAY, YA NO. AHÍ YA NO, YA MUCHO. SIEMPRE OPTAR Y ENSEÑARLE. LA FRUTA PICADA COMO LA SANDÍA PRIMERA. LA COMES DE INMEDIATO. ASÍ ES. PODEMOS ECHAR UNAS GOTITAS DE LIMÓN PARA QUE SE CONSERVE TODAVÍA MUCHO MEJOR PORQUE LA VITAMINA C ES UN CONSERVANTE NATURAL. ESO ES CIERTO, ¿NO? ESO ES JUSTAO TAMBIÉN. SÍ, ESO LO PUEDES HACER. PARA LA PALTA TAMBIÉN. LA PALTA, LA PAPAYA. Y EL CHOCLO, PORQUE HE VISTO QUE MUCHAS LONCHERAS... ME ESTOY RONCHANDO. YO ENTRABA EN LA REVISTA QUE ME TRABAJÓ MANDAR. Y EN MUCHAS LONCHERAS COLOCAN EL CHOCLO SANCOCHADO. SÍ, BUENÍSIMO. PERO LO QUE YO RECOMIENDO ES SANCOCHARLO EN EL DÍA. YA? PORQUE SI LO RECOGES EN LA NOCHE PARA EL DÍA SIGUIENTE YA ESTÁ DURITO Y AVECES EL NIÑO NO LO COME PORQUE NO LO SIENTE AGRADADO. O SEA QUE SEA DEL MISMO MOMENTO. SÍ, CLARO. ¿SE LO MANDO CON LA CÁSCARA O SE LO MANDO PELADO? EH, DEPENDE. DEPENDE. SI TÚ PUEDES LIMPIAR MUY BIEN LA CÁSCARA ES LO IDEAL. PORQUE EN LA CÁSCARA TAMBÉN HAY VITAMINAS Y FIBRA. AYUDA CON EL INTESTINO PARA LOS NIÑOS ESTREÑIDOS. Y SE CONSERVA. Y SE CONSERVA MEJOR. PERO SIEMPRE LIMPIARLA BIEN. PERO HAY QUE LIMPIARLA CON UN CEPILLITO, LO LIMPIAS BIEN IGUAL LA PAPA TAMBÉ. ESO YO SÍ HAGO. BIEN LIMPIACITO EL CAMOTE LA PAPA TAMBÉN AL CUANDO. CON LA CÁSCARA. AL MÁXIMO. A MIJITO POR JOMBÉN LE ENCANTA EL CAMOTE. Y SI NO QUIERES FREÍRLO EN ACEITE AHORA HAY ESTAS FREIDoras DE AIRE Y PONES AHÍ EL CAMOTE Y TE SALE SUPER CROCANTO Y RICO. Y EN EL TEMA DE LAS BEBIDAS DOCTORA. EN LAS BEBIDAS ACÁ HA PUESTO UNA QUINUA QUE TAMBÉN PUEDE CONSERVARSE AHORA EN EL CALOR. PERO ESO SÍ, SI ES QUE NO TENEMOS UNA LONCHERA TÉRMICA, LO IDEAL ES AGUA. AGUA. LO IDEAL ES AGUA, PORQUE LOS CHICOS LO QUE NECESITAN MÁS ES AGUA. PERO A LOS CHICOS NO MUCHOS LE GUSTA TOMAR ASÍ. ENTONCES, AGUAS NATURALES. AGUA DE PIÑA, AGUA DE MANZANA, EL AGUA NATURAL DE UNA FRUTA, POR EJEMPTO. NO SE MALOBRA AL ESTAR EN LA LONCHERA? CONSERVA. LO IDEAL ES TENER UNA LONCHERA TERMICA AHORA POR ESTE VERANO QUE ESTÁ FUARTÍSIMO. PERO PUEDES PONER DOS CUBITOS DE HIELO ADENTRO Y ESO HASTA QUE YA LLEGUE 10 DE LA MAÑANA QUE SALIÓ A LAS 8, YA ESTÁ, SE MANTIENE FRESCO. UNA ALTERNATIVA IMPORTANTE E IMPULSAR LO QUE HA DICHO EL CONSUMO DEL AGUA. ES BUENÍSIMO. SÍ, EN VERDAD NOSOTROS LOS PERUANOS NO SOMOS DE TOMAR AGUA Y HAY QUE CULTIVARLO DESDE NIÑOS. ESO SÍ. PERFECTO. GRACIAS. LA EXPLICACIÓN QUE NOS HAN DADO ESO. ASÍ ES. BIEN. AHORA.